Muy buenas, esto es Vinaldía, bienvenidos. Y pasó el Madrid, que vuelve a unas semifinales de la Champions. Veremos qué hace frente al Chelsea. Esto será finales de este mes, principios del próximo mes. Pero vamos a hablar del partido de hoy frente al Liverpool. Ha sufrido, naturalmente. ¿Quién no sufre en Anfield, no? Pero no ha sufrido tanto como decían que iba a sufrir. Aunque en los primeros minutos, ojo, porque las dos partes comienzan de la misma manera. La primera y la segunda, con paradones de Courtois. A partir de ese momento, el Real Madrid empieza a tener un poquito más de balón. Le ha discutido la posesión al Liverpool. Y también ha tenido chances, también ha tenido ocasiones el conjunto blanco. Pero es verdad que al inicio de ambas partes, el Liverpool ha apretado. Pero en este tipo de partidos, en estas vueltas de eliminatorias, con un equipo además tan poderoso y tan potente como el Liverpool, más allá de las bajas, que enseguida vamos a eso, pues siempre se dice aquello de aguantar los 10 o 15 primeros minutos. De las dos partes. Y se ha visto perfectamente. Bueno, Klopp rectificó con respecto al encuentro en Valdebebas, puesto que, acuérdense, allí jugó con Keita en el centro del campo y hoy lo ha sustituido por Milner. Y allí jugó con Diogo Jota en la delantera, acompañando a Mané y a Salah, y hoy ha elegido a Firmino. Bueno, sí hemos visto un mejor Liverpool, naturalmente. Mucho mejor que el partido en el de Estefano, con mucha más presencia adelante, porque el guión también era ese. Porque este tipo de partidos están planteados de esa manera. O sea, el resultado del partido de ida siempre hace mella y siempre está en la cabeza de los futbolistas. El Real Madrid, con respecto al partido frente al Liverpool de la semana pasada, solo un cambio. Valverde por Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, ya lo saben, lesionado, se pierde lo que resta de temporada y Valverde de lateral derecho. Y claro, al principio le hemos visto un poquito nervioso. No se conoce el oficio, pero luego ha ido ganando bastante confianza el futbolista uruguayo, que tiene muchísimo mérito. Como mérito tiene todo este Real Madrid. Porque, fíjense, es que estaba prácticamente toda la defensa afuera. Carvajal, su sustituto Lucas Vázquez, tanto es así que tiene que improvisar a un lateral derecho y al que, en teoría, es el superante Odriozola, lo deja en el banquillo, luego lo ha puesto cuando estaba él más fresco y los demás más cansados. Está claro que Zidane no confía en este hombre. Y luego, Varane, Sergio Ramos y el único superviviente ahí era Mendy. Bueno, pues con esas bajas, más la de Hazard, más la de tener a Casemiro, desde los primeros minutos de la primera parte con un golpe, con un fuerte golpe, se la ha visto incluso cojear, se iba a perder el partido de Liga frente al Getafe, con lo cual era normal que aguantase hasta el final. Por cierto, y abro paréntesis, hay quien dice que habría merecido la roja en esa acción, yo creo que es de amarilla, pero quien habría recibido por lo menos dos amarillas en dos jugadas muy parecidas es Fabiño. Una, una entrada a Casemiro, y otra posterior, y sin embargo, en ese sentido, no vio ninguna. Y estoy viendo aquí que incluso ha terminado con cero amarillas. Fabiño, ¿eh? Lo digo porque van a empezar a decir que si Casemiro merecía la roja. Bueno, pues Fabiño al menos dos amarillas también. Bueno, y esa ha sido la historia. Al final, el Madrid, pues, ha sufrido naturalmente, aunque ha tenido buenas chances. Una de Benzema, que podría haber dado la tranquilidad para los hombres de Zidane, con un remate que Benzema lo suele hacer bien. Otra de Vinicius, que no ha terminado definiendo de buena manera. Y ha pasado a semifinales, y será frente al Chelsea, y desde luego mucho mérito de los hombres de Zidane, que están compitiendo por todo, por Liga y por Champions, con todas las bajas de este año, un total de 52, y dando un ejemplo, desde luego, de compromiso y solidaridad con el grupo. Que les vaya muy bien, mañana nos volvemos a ver aquí en... que les vaya muy bien, Gracias.